La importancia de tener criterio propio, lo defiendo a carta cabal, cuando la gente de Billboard hizo su listado de los 50 mejores raperos latinos de todos los tiempos, dije, eso es un disparate, René no puede ser bajo ningún concepto el mejor rapero latino, primer disparate. Segundo disparate, dejaron fuera a KCO, eso es algo simplemente imperdonable. Y después yo dije, bueno mira, los primeros cuatro, incluso no sé los otros, pero los primeros cuatro tienen que ser KCO, Natch, Vico C y Cancerbero. Dije, los primeros cuatro tienen que ser KCO, Vico C, Cancerbero y Natch. Póngalos en el lugar que usted quiera. Después yo pondría la Queen. Yo dije, bueno, yo pondría para mi gusto a Natch el primero, pero si ponen a Cancerbero no me cae mal. Ahora, si ponen a KCO tampoco me cae mal. Ahora bien, si me ponen a Vico C, yo digo, Vico C no es mejor que KCO, ni que Nash, ni que Cancerbero. Pero casualmente sale el listado de la Rolling Stones y qué coincidencia, que en los primeros cuatro lugares pusieron a los raperos que yo había señalado. Y el hecho de que incluyeran a Edwin Cruz, Fernando, Maracayo y Delio a Mexicano en el lugar número 17 me da a entender a mí que hicieron un muy buen trabajo porque Mexicano es un rapero muy infravalorado y para tú conocer la grandeza de Mexicano, tú tienes que sentarte a escucharlo. Mexicano, para quien no lo conoce, rapero de los 90, de Puerto Rico, murió en el 2015, pero tuvo su época de gloria a finales de los 90 y parte de los 2000. Él fue muy accidentado porque estaba fugitivo, preso, no fue un rapero de una carrera lineal, siempre tenía problemas que hacían que su carrera se troncara o se paralizara. Una carrera intermitente. Exacto, intermitente es la palabra. Pero cuando usted se siente escuchar a Mexicano, usted descubre a un rapero que tenía una lírica espléndida y a un rapero que tenía un fraseo muy, pero muy, pero muy peculiar. El fraseo de Mexicano era el fraseo de él y punto. Pero también cómo él lograba en términos holísticos, Edwin, llevar lo oscuro al rap. O sea, si hay una palabra para describir el rap de Mexicano es oscuro. Su rap es oscuro. Mexicano, para quienes no, quienes oyen mucho rap en inglés, tiene un símil. De hecho, cuando yo lo escuchaba, siempre lo comparaba, por primera vez cuando lo escuché, lo comparaba mucho con Old Daddy Bastard, que es el mismo, digamos, más salvaje, ya de por sí salvaje, U-Town Clan. Bueno, entonces, ellos en este listado ponen a Cancerbero en primer lugar. Yo digo que me parece totalmente acertado. Para mí, Cancerbero es lo mejor que ha hecho o ha dado el rap a nivel hispano. Bueno, yo sé que KCO, de lo que tú puedes hablar de Cancerbero, que son sus estilos, KCO no es segundo de nadie, pero lo que yo veo aquí es cómo Cancerbero, en cuatro o cinco años, logró desarrollar semejante cantidad de estilos. O sea, y que tú sabías, tú presuponías que siendo un talento tan noble, le quedaba todavía mucho por desarrollar, pero se fue muy a destiempo. Ahora, KCO es la mina de los estilos, pero para hacerlo más complejo, más meritoriamente complejo, KCO es forma y fondo, porque KCO es muy buen liricista, aunque es mucho mejor en los estilos, pero es muy buen liricista, o sea, que es un rapero completo. Y es un asunto que su talento, el de KCO, raya en lo absurdo. Colocarlo en segundo lugar fue realmente algo muy, muy... Y entonces te rematan con Natch, con Natch, que no es mejor que KCO porque le falta la forma de KCO. Natch era mejor liricista que KCO, pero obviamente en los estilos, Natch es muy lineal. Y ya después te ponen a una leyenda, que hay que reconocerlo, una leyenda como Bicosí, entiendo que no pudo ser mejor ese listado, al menos en los primeros cuatro. Un gran crimen, dejar fuera a Enciseja. Yo comprendo... Para mí fue el crimen más grande del listado que vivió. Yo comprendo que dejen fuera a Maestro Jack, que fue otro gran... O sea, comprendo que dejen fuera a Maestro Jack, porque lo de Maestro tiene que aparecer alguien que diga, categóricamente, miren, esa producción que hizo Maestro en el año 2001 de Mubi, fue de lo mejor que se ha hecho en el rap latino, pero tiene que aparecer alguien con peso, contundente. Yo lo veo así esa producción, eso fue algo épico, pero tiene que aparecer un, qué sé yo, un Daddy Yankee. Una gente influyendo en Mubi, definitivamente, para que la gente entonces recuerde a Maestro. O sea, que no le voy a recriminar a Rolling Stones que hayan dejado fuera a Maestro, pero sí se puede recriminar que hayan dejado fuera a Enciseja. Bueno, está por partida doble que hay sido en el listado, porque están los violadores del verso. Miller era parte de los violadores del verso y está en el lugar 11. Y dejaron fuera del top 10 a René. Y a René lo mencionan en el grupo. René no es rapero. Pero espérate, a René lo mencionan como Calle 13, no lo mencionan a nivel individual. Sí, pero eso tiene... Eso tiene... Es lápiz en qué quedó, lápiz en qué quedó. 49, 49. Pero oye una cosa, tienes razón... No, es Residente. ¿Es Residente? Es Residente, pero no es Residente, o sea, no está Calle 13. Pero yo te digo una cosa... ¿Residente es René? Sí, quizás René no tiene esa habilidad de eso, del beat, de llevar el tiempo, como dicen, ¿no? Como dicen mucho en la calle, los raperos en la pelea, ¿no? El llevar el tiempo. Pero ya votar el tiempo es una norma en el hip hop. O sea, no compro ese argumento de que no es rapero por eso. O sea, si no, no podemos... Yo no dije que no fuera rapero. No, no, pero no podemos entonces decir que no son raperos Bon Thugs and Harmony. ¿Tú entiendes? Bon Thugs and Harmony fueron los primeros que desafiaron la métrica del rap. Y de alguna forma votaban el tiempo. Quienes han escuchado esa agrupación saben de lo que estoy diciendo. Es que te estoy escuchando. Sé de qué hablas y yo no recuerdo a ese grupo que me fascinaba. Yo lo que sí recuerdo es que los tipos se extendían y volvían al tiempo. Pero bueno. Ahora, pero en prioridad, ¿qué es más importante en el rap? ¿El tempo, como tú dices? ¿Mantener eso? ¿O la lírica? ¿Las letras? Ok, mira cómo la postura de Edwin es muy diferente a la tuya. No, yo hice una pregunta. Sí, pero el problema es que es una necedad por lo siguiente. Ese no era tema de debate. Eso que tú estás diciendo. Eso no era tema de debate. Hasta que llegó René y algunos raperos ingenuamente, porque no esperaban lo que venía, dijeron, pero él está botando el tiempo. O sea, o era mí, no él está botando el tiempo. Entonces, ahí llegó la fanaticada de René, residente. Y para excusar esta deficiencia de René, que no es que tiene, es que no es ni siquiera que tiene que ser. Es que no es una deficiencia. No, no, pero. Yo diría que es una característica. A mí, pero él no es rapero. Lo que quiero destacar aquí es que eso no era tema de discusión y que lo que lo hace un tema de discusión muy, muy, muy neciamente es René en particular. Porque todo el que es rapero, y no es que René no lo sea, todo el que es rapero sabe que haga lo que haga. Es más, sabe que lo que le da sentido a lo que él hace es demostrar que él es tan, pero tan, pero tan, pero tan hábil que puede hacer lo que le dé su bendita gana con el B. Y siempre va a caer en él, porque la medida de tu habilidad es que tú caigas en el beat. Si tú no caes en el beat, no hay un marco por el que se te puede evaluar. Eso es tan sagrado, tan, pero tan sagrado, que la primera vez que yo vi a Cancerbero cantando en vivo en YouTube, El Valle de la Sombra, una canción groseramente compleja. Una canción que a cada segundo que pasa, el mismo Cancerbero se la pone difícil él, que tiene que ser una de las canciones más difíciles jamás creada en rap en español, porque es una vaina de que, oye esa canción, El Valle de la Sombra de Cancerbero, de Valley of Death. Entonces, la primera vez que yo vi a Cancerbero cantando en vivo, ¿sabe qué pasó? El pana se equivocó, votó el tiempo. ¿Y sabe qué hizo Cancerbero? Mandó a detener la canción, ponmela desde cero, que me equivoqué, voté el beat. Si nosotros le permitimos impunemente a René, porque nos guste, porque nos agrade, que viole eso, estamos pulverizando la norma sagrada del rap. Usted tiene que hacer... KCO, 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 KCO. Lo más importante en el rap es el tiempo, el tiempo, no se puede votar. KCO, hermano mío, a KCO nunca se le ha pasado por la cabeza esa vaina de que, oye, me voy ahí, no, 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 él hace todo lo que hace y cae en el... Bien, Lápiz Consciente no vota el tempo, o el tiempo, no lo vota. Lo hace mejor eso, lo hace mejor rapero, según lo que me acabas de explicar... Para mí, para nada. ...que René. ¡René, René, René, René es mucho mejor liricista que Lápiz Consciente. Sí, pero si vota el tempo, entonces... Oye, escucha, escucha, René es mucho mejor... Es simple, René es mucho mejor liricista. Ahora bien, en cuanto a la forma, escucha, en cuanto... Porque el rap es forma y fondo. Todo en la vida es forma y fondo. Entonces, ahora, en cuanto a la forma, Lápiz Consciente supera a René, porque Lápiz Consciente es más versátil que René. Pero pienso que el mismo Lápiz es consciente de que René es mucho mejor escritor que él. Muy bien, entonces, ok, entonces debe estar el Lápiz por encima en cualquier listado que René. De rapero, sí. Porque esa explicación que tú me has hecho, sagrada del tempo, hace que Lápiz Consciente, a pesar de una letra como esta que voy a leer ahora, sea mejor rapero que René. Mira, la letra de Lápiz Consciente. Él tiene cosas interesantes. Mira Lápiz Consciente, una de sus canciones más populares. Tú no vas a aguantar vivir en un callejón con jacuzzi y piscina y yo en pantaloncillo con jabón y un tanque de agua, mami, yeah. No venga aquí a coger lucha. Oye, mami, no cambies. Entonces, no, y aquí viene lo más importante, no cambies pote por ducha. Aparte que la letra es asquerosamente insultante. Dice, en una contradicción semántica aquí, no cambies pote por ducha. Él está hablando de una jeva que es rica, que está enamorada de él, que es pobre, y él le aconseja que, mira, yo me baño con pote y tú con ducha. Entonces le dice, no cambies pote por ducha. Es decir, lo está diciendo al revés. En vez de decir, no cambies tu ducha por venir a bañar con un pote, no cambies pote por ducha. Coñazo. El mejor rapero de este país, que nunca bota el tiempo. El sinónimo de la falta de educación de este país reflejada. Ahí no hay contradicción en eso. Y lo que pasa es que el mejor rapero de República Dominicana, yo te entiendo y te acompaño en tu sentimiento. Y el rap, pero el mejor rapero es letra. Aquí está Sumo Profásico, está Betón Villamán, y está... ¿Cuál se me queda? Betón Villamán. Todo lo que tú estás diciendo son mejores que el lápiz. Rubirosa, Rubirosa. Rubirosa también. Pero todo eso, óyeme, sin fin, es elegante. Eso es fino escuchar sin fin. Sí, sí, sí. Pero el mejor rapero, de acuerdo a la Rolling Stone, en República Dominicana no es lápiz consciente. Lo encontré aquí, en el 33, Original Juan. Y la gente que no conozca Original Juan, corran a escuchar Original Juan, que grabó un video, una obra de arte que se llama Callejero Music, en la 42, cuando no estaba de moda la 42. Cuando estaba caliente. Cuando era, cuando era, de verdad grabó la 42 fuerte. 2015 es el, es el, es el video, 2016. El punto es que yo creo, Aneu, es que en defensa de René, y en defensa de, de la evolución del arte, tú no puedes sujetarte al beat. No puede ser camisa de fuerza. Es uno de los requisitos. No puedes sujetarte como camisa de fuerza, tú entiendes. Hay, Casey O tiene un álbum que es de jazz. ¿Tú entiendes? Tiene un álbum de jazz y él se sale de la metric, se sale del, del, del beat todo el tiempo. Sí, pero es que es parte del jazz. Porque está concebido como, está concebido como jazz y rap. Antes del rap, entonces no había beat. Y habían tipos que hacían rap. Hay un video por ahí de uno cantante de soul, que es del año 46, por ahí. Yo no recuerdo el nombre del, 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 del 42. Del 46 por ahí, no. Es 46 por ahí. Por lo menos la grabación es del 46, 48, algo así. Y el tipo está rapeando. El tipo está rapeando sin beat. ¿Tú entiendes? Pero también estaban. Sí, sí hay beat. Pero, pero también estaban. No, no había beat. No había beat. No había beat que no había beat. Eran, el, el, eran ellos que estaban a, tú sabes, estaban cantando capela. No había beat. Entonces, cuando los, los poetas, esto, los New Yorkans, los New Yorkans hacían fraseo, el spoken word, en esencia también, es rap. Y es padre del rap. Y vota métrica. La métrica y el, y el, y el sonido, por ejemplo, de que tenían de fondo, de la conga, que ya estamos hablando ahí de, de África, estamos hablando de salsa, por ejemplo, no es lo mismo que un beat del hip hop. Por eso que yo creo que no podemos atarlo a camisa de fuerza. Ahora bien, de que el beat es esencial y de que es poesía y de que un fraseo con el beat es más elegante para mí y suena mejor. Bueno, eso es cuestión de gusto. Yo sin ánimo de entrar en ese debate porque se nos va el tiempo ahí antes de pasar a Delio. Fíjate que cuando tú escuchas un rap y tú tienes un mínimo discernimiento de y tú ves un pana que está haciendo galas de su versatilidad, a ti lo que te asombra es ver cómo tú mismo pensaste que el tipo iba a llegar a un punto en que iba a votar el beat de tan complejo que se volvió y tú terminas dando cuenta que el tipo volvió a caer en el beat. Mexicano hacía muchísimo eso. Sí, pero las metáforas y lo que dice para mí es más esencial. Vamos, Delio, Delio. Mira, hay cosas que componen la esencia de algo. En el caso del rap se tiene... Voy a apuntar, voy a apuntar, voy a apuntar. El maestro. Está listo ya. Delio, el maestro. Abrí el blog de notas. En el caso del rap, primero, un rapero tiene que ser cantautor. Es lo primero. Él tiene que cantar su propia... Nadie ha dicho... Tú no vas a hablar. Pero tú me dejas acabar. No vas a disonancia de nada. Segunda, eso es una parte de la esencia. La otra parte que la ejecución, que es lo que se le llama meterle, necesita de una condición muy chula, que es el que tú puedas sacarle la música y que con la letra la gente sea capaz de bailarlo. Ahí está. Ahí es donde la métrica entra dentro de la letra. El rap no se baila. El rap nunca ha sido para bailar. Continúa, continúa. Que tú no sepas bailar rap es otra cosa. El rap no ha sido para bailar. El break dance es una ceremonia que se hace ahí. Pero sé humilde, Edwin. Edwin, que tú no sepas bailar no quiere decir que no se baile. Continúa. No, no. Tienes que aprender a bailar primero y después tú... Date la oportunidad de aprender más. Te decía, el asunto es que tiene que ser posible retirar la pista. Si tú puedes quitarla y eres capaz de bailarlo, entonces sí se le está metiendo bien. ¿A dónde que René falla? Que es donde él no es rapero. Tú le quitas la música a René y tú podrías reemplazarla por una balada y aún así caería dentro del género. Parecería que sí fue en una balada. Por eso es que René se enfoca tanto en la mezcla de diferentes géneros. Por eso el éxito más famoso de él es una mezcla de cumbia con reggaetón. Por ese tipo de limitante que él tiene. Atrévete. Atrévete, salte de clóset, de tapate, no recuerdo el... Esa canción es una mezcla de cumbia con reggaetón. En sí, René no tiene un solo rap puro en el que él respetara el beat. Por lo tanto, él no cumple con el segundo requisito básico que es el meterle. El meterle. El meterle. Se le llama meterle a eso. Se llama meterle. ¿Tú te das acuerdo con Anéudito? Yo me fui a otra cosa. No, mi posición es que él... El tiempo, ¿qué te parece? El tiempo es esencial en el rap. El tiempo es esencial en el rap porque es uno de los ingredientes. Entonces, para tú poder decir que algo es rap, tiene que cumplir con esos ingredientes. Un rapero tiene que cumplir con sus propios ingredientes. Tiene que escribir sus canciones, que las interpreta él mismo y que además sabe meterle. El gran... Cancelero muerto en su tumba, matándose en vida por aceto. Y siempre cae en el bendito bispo. Sí, eso es meterle. Para que vean ustedes ahora a... René, René. No, no, jamás. ¿Tú sabes cuál es el gran éxito de Mozart La Para? Que el tipo sabe meterle. Por eso es que Mozart La Para es tan bueno improvisando. Sin embargo, Daddy Yankee, que es, digamos, que es más famoso y más exitoso que él, no se le puede dejar improvisar porque tú escuchas en cualquier concierto de Daddy Yankee su improvisación y son siempre las mismas 10 o 12 frases que las repiten. Bueno, mira, lamento contradecirte un poco, pero Coscuyuela no escribe y es un gran intérprete de rap. Sí, eso es un debate. Eso que plantea Adelio es un gran debate. Lamento contradecirte porque... Si la letra no es de tu propia historia, tú no eres rapero. Coscuyuela rapea de lo más bien. De hecho, le dice una tiradera a Calle 13, Calle 13 le respondió, al residente le respondió y diciéndole eso de que no escribe y eso no le importó a la comunidad para nada. ¿Tú viste eso? A nadie le importó a la comunidad que el residente le dijera tú no escribes tu letra. Muy bien. Eso no importa. Fernando. Si eres bueno. Fernando, el cancerbero, tú dijiste que iba a decir algo de cancerbero. Yo voy a... No, porque yo estoy aprendiendo muchísimos de los que de verdad saben. A mí no me gusta el rap. No, no, yo no sé el que sabe de esto es Ale Taylor. A mí no me gusta el rap, pero yo estoy escuchando a estos maestros que tengo aquí en La Quinta Pata. A Neu y Santos me sorprende de repente estar citando a Maquiavelo o a Sartori y de repente me sale con cancerbero. Eso me ha sorprendido muchísimo porque he aprendido de la lírica y del ritmo. No, no, no. El ejemplo de cancerbero no aplica. A mí me lo pico consciente porque cancerbero... A pesar de que a mí no me gusta la rabia, a pesar de que yo no sé mucho de todo esto que ustedes están hablando, sin embargo, a mí me llamaba mucho antes de morir cancerbero, me llamaba la atención porque era un jovencito que estaba sonando internacionalmente. Yo lo recuerdo muy bien y eso me daba la tarea de alguna manera seguirlo, de ver qué es lo que hacía. Y lo que dice Neu de cancerbero yo creo que es lo que lo hace ser el número uno. Esa capacidad que él tenía para poder abordar temas en una estrofa, en un verso, no lo tenía nadie. Y a su corta edad, además, normalmente las experiencias que uno va viviendo en el rap son como transportadas a una canción. Todo lo que tú vives y lo escribes en una canción muchas veces es la canción que tiene éxito y cancerbero hacía eso cuando le compone la canción a su hermano, cuando le compone la canción a su mamá, todo esto que pasó en su cerebro de cancerbero que finalmente después lo lleva a la muerte, me parece que eso es lo que lo hace un gran rapero. Más allá de que si tenía la lírica, que si tenía el beat, todo eso que ustedes están hablando que son más cuestiones técnicas, pero para ser rapero como cualquier otra arte a la que te dediques debes de nacer para eso y creo que cancerbero nació para eso, güey. O sea, no hay forma de que un rapero de Latinoamérica supere a cancerbero en muchísimo tiempo por lo que te estoy diciendo, por lo que él vivió, cómo empezó a vivir, cómo a los nueve años ya estaba narrando en forma de rap. Es que lo tenía todo cercano a diez. Ya estaba hablando de eso, güey. O sea, él ya estaba en su cerebro maquinando todo eso desde los nueve años y eso no lo ha hecho Vico, sí, eso no lo ha hecho el lápiz, eso no lo ha hecho Mozart, etcétera, cuando Maestro sacó The Movie 2001 fue su éxito y su condena porque Maestro no pudo volver a hacer nada cercano a The Movie pero The Movie tiene su historia, él estaba preso. En prisión el resentimiento que él sentía de saber que justo cuando él iba a despegar lo meten preso, los años que él duró preso, él lo dijo, yo esa producción yo la tenía en la mente, desde que yo salí de la cárcel, eso fue agravado porque ya yo tenía todo, la hizo entera toda y él la mezcló, hizo la música, hizo los coros, él lo hizo todo a pesar de que White Lion, la empresa de Calle 13, le buscó al productor de Jay-Z y él le produjo una canción, una canción maestro y con esa canción él los convenció de que era mejor que lo dejaran a él producir la vaina y no al productor de Jay-Z, entonces él hizo la producción y lo hizo todo, entonces ahora, ¿qué pasó? bueno, yo digo que ese tiempo que estuvo en prisión, le sirvió creativamente, ahora, ¿qué pasó con Cancelbero? Cancelbero te hizo vida, una gran producción, te hizo muerte, otra gran producción y lo que hizo después con Apache, también muy bueno, tú me estás copiando, o sea, como que era un asunto que iba. y grababa con featuring, él hizo un featuring me parece con el mismo Apache y con otro que es muy bueno, venezolano también, que se llama Enciclopedia, después se cambió, él tuvo otro nombre porque se cambiaba, tenía muchos sobrenombres y también, a mí lo que me dio, pero te menciono, te menciono maestro, perdona, te menciono maestro porque maestro es lo que tú puedes colocar a nivel de Cancelbero, pero siendo objetivo, yo digo, no, pero espérate, maestro hizo esto, esto está superbo, pero maestro después no pudo volver a ese nivel, tú me estás copiando, Cancelbero sí. Uno de los grandes logros de Cancelbero es poder hablar de lo que él vivía, que era la realidad de muchísimos jóvenes en Latinoamérica, pero con, hablárselo en su idioma, pero introduciendo una visión autocrítica, no una apología, de lo que vive el joven marginado latinoamericano, que muchos raperos lo que hacen es una apología a eso, sino, lo hablaba de una forma crítica, el apocalíptico, críptico, y que eso penetrara en los barrios, en jóvenes con nivel de educación cuestionable, y que escucharan a Cancelbero, eso es un maldito logro que ninguna institución de educación en Latinoamérica ha podido lograr, porque Cancelbero, lo que te mencionaba allí era filosofía pura. Claro, claro, y por ejemplo, Nash, para entrar a Nash hay que desarrollar, para entenderlo, con Residente, René, hay que decir que de todos esos raperos que están en esa lista, René, y eso es un mérito único de él, es el que más ha llamado la atención a grandes artistas de otros géneros, el que más, porque ahí tú tienes, featuring con Mercedes Sosa, featuring con Silvio Rodríguez, con Rubén Blay, con Mars Borta, y quizás se me quedan otros, ¿no? Porque de esa lista entera el mejor en la música es René, es lo que no es rapero, pero el mejor músico de ese grupo, es lo que no es rapero. le estás poniendo arriba de todo. Como músico, sí, como irisista, sí. La música es todo, porque la música está arriba, pero no es rapero, pero ya él por lo menos le admitió el mérito del irisista. No, por eso es cierto, es lo que no es ese rapero. Por encima del rap lo puso. Eso es como me la que no es merenguero. Claro. René no es rapero. Nosotros somos la quinta pata. Aneudi Santos, Delio Medina, Edwin Cruz, Fernando González, el charro achatero. Despidan rapeando. No, aquí ninguno. Hay que invitar a Rafael Paz. Hay que invitar a Rafael Paz. Despida a Aneudi, rapea, rapea, para que la gente sepa, rapea, Aneudi, rapea. José Maracayo, comenta y comparte.